Sí, la Iglesia Evangélica de Río de la Plata está organizando un encuentro. El encuentro se llama Taller de Autoestima. Ese es el nombre que lleva todos los años, y se hacen dos encuentros siempre, este año también, y uno nos toca hacerlo aquí en Crespo. Y dentro del Taller de Autoestima, precisamente, hay una temática que vamos a abordar acá, que es aquello que le llamamos el sentimiento de culpa. ¿No? Sentirnos mal por alguna situación, algún conflicto no resuelto, entonces sentimos algo que nos pesa, y que, bueno, hay que exteriorizarlo de alguna manera, hay que trabajarlo, hay que elaborarlo. Bueno, esta es la temática que va a abordar Sergio López, que es pastor, que está trabajando en Villa Ballester, y que se especializa en estas temáticas. Y él va a hacer un abordaje desde lo pastoral, pero también desde un ámbito que es la psicología, que tiene que ver, precisamente, mucho de esta temática, en cuanto a culpa, sentimientos, se refiera. Este taller está abierto a todas las personas, es decir, de hecho, vienen de toda la provincia, pero está abierto para todas las personas de aquí de Crespo, sean de la comunidad o no sean de la comunidad, y además es con entrada libre y gratuita, es decir, bienvenidos sean, y esto va a comenzar a las 9 de la mañana con un café que se da de bienvenida a toda la gente, con muy buenas tortas que hacen las señoras, por supuesto, y ya a 9 y media se comienza la actividad hasta el mediodía. Y luego al mediodía hay un receso para que cada uno, los que vienen de lejos, se traen algo de comer, digamos, esa es la canasta, ¿no? Aquellos que están en Crespo pueden volver a casa, y luego se continúa la actividad hasta las más o menos 16 y 30 horas, que es el horario de cierre, digamos, con una merienda, digamos, de toda la gente. ¿Por qué surge este tema? Bueno, este tema, digamos, surge a raíz de que, bueno, las señoras son las que a lo largo del año ellas hay como una especie de votación, y este tema surgió y, bueno, y fue votado. Y, digamos, creo que tiene que ver con que de alguna u otra manera cada ser humano, digamos, cada uno de nosotros, tenemos algún sentimiento de culpa, de algo que no se resolvió bien y que nosotros estábamos involucrados en el hecho. Entonces, ¿cómo elaborar todo eso? ¿Cómo hacerlo? Porque en realidad cuando uno no resuelve un conflicto, sea de la índole que sea, en realidad termina repercutiendo sobre tu salud. Es decir, si vos tenés un conflicto no resuelto en tu familia, sea por tema de herencia o de pelea con un hijo, eso indudablemente cómo se te hace mal, indudablemente que te va a repercutir y va a aflorar de una u otra manera con alguna enfermedad. Eso está comprobado. Entonces, uno tiene que prevenir todo esto, ¿no? Y principalmente los hombres, porque los hombres son los que menos hablan sobre la temática emocional. Digamos, los hombres somos más cerrados, introvertidos, hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de todo, pero no de cuestiones personales, y eso hace que uno se cierre, centre su problemática en uno mismo y no la comparta. Y ese no compartir trae consecuencias muy complicadas para el ser humano, entre ellas desde estrés, problemas cardíacos y demás. Por eso parece un tema muy rebuscado, pero que tiene que ver con toda la, digamos, la humanidad, con todos nosotros. Por eso se va a trabajar este domingo. Bueno, ¿y quiénes pueden participar? Los que, mirando esta nota, tienen gana, sientas invitado. Porque nunca está de más aprender. Nunca está de más aprender o compartir un día, digamos, con esta persona que viene especialmente para trabajar de la temática. Entonces, ¿por qué no acompañar? ¿Por qué no aprender algo más? Y por qué no, quizás, solucionar un problema interno que uno tiene. Porque de cada encuentro que uno hace, uno aprende cosas. Y también resuelve cosas internas. Porque la idea es que con estos talleres uno pueda interiorizarse la temática, pero que te diga algo hacia vos y te deje algo por situaciones propias o quizás familiares. ¿Cómo llegan a este pastor? Bueno, él es parte de nuestra iglesia evangélica del Río de la Plata. Sergio es un tallerista desde hace muchos años. Lo hace muy bien. Entre Ríos los convoca muy, pero muy seguido. Digamos, a Crespo viene habitualmente. Ya hace dos años estuvo en un encuentro de mujeres multitudinarios acá en Entre Ríos, que se hizo precisamente en la aldea protestante, en el Salón de los Alemanes del Volga. y manejó una dinámica con más de 600 personas, la manejó, pero excelente. Es un showman que, digamos, que trabaja bien la temática y trabaja sobre una idea. Y ese hilo conductor lo lleva hasta el final. Es decir, no es una persona que empieza a abrir frentes y no resuelve nada, sino que trabaja sobre una idea y machaca, ¿no? Y eso gustó muchísimo a los organizadores y gustó muchísimo a la gente. Por eso se lo está convocando. Cuando vos organizás un encuentro, inmediatamente te surgen nombres de acuerdo a qué trabaja qué persona. Y en este caso, bueno, se lo convocó a él.